Buen día, hoy estamos en nuestras bordadoras Marca Valla, bordando toallas y bordando camisetas con dos cosas como muy especiales, un pajarito nos pasó ahí, vivo todo las camisetas, las camisetas, vamos a parar las máquinas y vamos a parar esta otra máquina resulta que las toallas, yo acá reciclo bolsas y las bordo acá pero bueno, este video es para dos inquietudes de dos personas para el señor Álvaro en la ciudad de Girardot y para la persona de Chile que se llama Naya parecidito como a las bordadoras Marca Valla la primera inquietud, me llama y me dice Gustavo, me sirve la grasa grafito la grasa grafito le sirve, para que utilizamos grasa para nuestras bordadoras uno, esta parte de acá atrás, donde está como un eje ahí nosotros destapamos acá o quitamos nuestro cabezal y la grasa va ahí dos, acá en esta parte que se llaman regletas, acá yo le puedo echar grasa ojo, estas regletas para ciertas máquinas traen dos, como dos canales esas canales es para echarle aceite, se le echan dos goticas y dos goticas primero corremos las dos gotas, corremos la máquina al cabezote, a la aguja número 12 y ahí nos va a dar la capacidad para echarle tres goticas que es a la parte de acá entonces le echamos las goticas corriendo el cabezote a la posición número 12 y después lo pasamos a la posición número 1 y ahí nos va a también a estar el rotico y le vamos a echar tres goticas de aceite, dos gotas de aceite para que baje por el reciprocador la grasa no es que a toda hora le tengamos que echar acá en esta parte de acá, por eso lo podemos hacer con grafito listo, inquietud número 2 para el señor Álvaro en la ciudad de Girardot resulta que a él le está golpeando esto esto es algo que no se va a mover sino que se va a mover de la aguja 1 a la aguja número 12 cuando las máquinas están nuevas cuando yo tengo esto nuevo ¿qué pasa? esto me golpea con esto acá entonces, ¿por qué me golpea? porque cuando yo voy a poner mi prenda cuando yo voy a poner mi prenda siempre subo esto y este material se me sube o esto de acá simplemente con una pinza yo simplemente hago esto con la pinza hago esto acá esto acá tiene mucha curva y me va a chocar con mi aguja no es imperfecto de máquina no es imperfecto porque esto acá viene derecho que este es mi eje X y Y esto yo lo puedo bajar acá y cuando lo bajo también le puedo hacer con mi pinza le puedo hacer así esto es para las máquinas que están nuevas ahí estamos haciendo videos inquietudes por favor ponganos sus comentarios por favor inscríbase en nuestro canal de YouTube dándoles el agradecimiento a muchas personas que nos comentan como a otras personas que nos dan su like es muy importante para nosotros para viralizar esto porque muchas personas al igual que yo buscamos como bordar una camiseta mira esta camiseta es una calidad muy sensible entonces yo que hago pues yo no le voy a poner plástico por encima porque para después quitárselo es muy complicado pero si en tamboro mire estamos entamborando con interlón y estamos entamborando con una tela es una tela que la utilizan para forros de chaquetas en su país de origen de pronto le podrán llamar friselina de pronto le podrán llamar náutica pero esta tela es la que nos va a dar un excelente bordado por favor mírenlo ahí que la prenda no se nos va a arrugar la prenda no se nos va a arrugar y el bordado tampoco nos va a quedar como hundido no nos va a quedar así en este momento estamos bordando dos prendas toallas y camisetas y por ahí derecho a saludarlos y a darle unos tips de los brazos y de la grasa muchas gracias por ver este video y por favor dale like un saludo y un saludo y y y y Gracias por ver el video